Música Vamos para allá, a ver qué se cuenta. Tuve problemas con la grabación, tío, porque se atravesaron mulleres continuamente, la que estaba buena, la otra, la otra, y estaba grabando mulleres y entonces, claro, y ahí hubo una maniobra muy buena que estabas tú y había una paisana atravesada. ¿Estaba buena, por lo menos? Esta no mucho, ya lo verás en el vídeo. Y luego hay otra que sí, que estaba bastante buena. Vale, bueno, por lo menos. Oye, si está parecido, si se ve la mujer. Pero las olas un poco azul, ¿no? Sí, bastante. Muy malas, tío, pero bueno, para mojarse un poco y hacer un poco el piso. ¿Quieres que un par de aéreos hay igual? Bueno, bueno, sí.